Y para nosotros un gran placer es actualmente compartiendo con todos ustedes Gracias a los miembros de la directiva del barrio El Gaspar Por habernos tomado en cuenta Para formar parte de la celebración Esos días en el barco de los festejos titulares de San Alejo 2018 Y la coordinación de nuestra reina y soberana Keine I Muy bien acompañados por los buenos amigos De la sabrosa Sonora Dinamita Ok, amigos No me reza más que decirles Vamos como de este Y disfruta el máximo de esta fiesta Bienvenidos Quizás frente a Don Bolencia La sabrosura La sonora Dinamita A nosotros nos gusta variar bastante la música ¿Cómo nos quedamos en curso? Lo rito Ponemos de dos Tengo un gran problema en turbulencia Y yo no sé por qué El tiempo nos avanza mil por horas No sé por qué Pero Para evitar que eso nos vaya a traer problemas Y nos vaya a dejar cortitos Comencemos a abrir ya la música Póxica electrónica solo Para el inicio Ahora voy a empezar con la juventud Primero Vamos a sonar lo que los jóvenes bailan Acomódese Aquel joven que no baile temprano No es orgulloso de ser de San Alejo Comenzamos a calentar lento Póxica electrónica solo